Sí, sí, sí. La acogida al que llega, ellos son... Yo le estoy tremendamente agradecido porque, por el trato que me han dado y por la buena disposición que tienen todos sus hermanos, son una gente estupenda. Ahí tienen ustedes lo bien puesta que va a la candelería, lo bien puesta que va a las flores, lo bien puesto que va al manto, ¿no? En este caso, bueno, pues hay que poner cada cosa en su sitio. Y cuando recuerdo aquellos años de profusión de flores en las que después de tener un paso magnífico en una ofrería muy buena... El perfil de la Virgen. El perfil de la Virgen. Cómo tiene peinada la frente, los tiros... Y aparte, la utilización de buenos materiales, que es fundamental. Es una cosa que se me pasó antes al hablar de las alhajas y no quería dejarlo detrás. A mí es una cosa que me da muchísimo coraje. Lo de, con cualquier cosa está bonita. No, mire usted. Con cualquier cosa no. Con cualquier cosa buena está bonita la Virgen. Hay un problema, Jerez, de falta de buscar encajes de calidad. Sí, sumo, Pablo. Es quizá uno de los pecados capitales a la hora de vestir las imágenes. En ciertas hermandades... Vemos ahí, perdón, ahí a Tomás San Pablo, que es capatada de la Virgen de los Dolores, también de la escuela de la cena, ¿no? De la hermandad de la cena, que además trae a la Virgen estupendamente. Seguimos hablando de lo que nos comenzó. Que en ciertas hermandades que tienen un patrimonio riquísimo, no se concibe que no tengan encajes de calidad para vestir a la Dolorosa. Y cada vez son más, no tanto las hermandades como los vestidores que se están preocupando de hacerse con su propio material para vestir a la Virgen. Eso es algo que no se entiende, porque antiguamente siempre la imagen solía tener su propio ajuar, que además era característico y personal de la imagen. Y si no tenía el suyo, tenía el de su camarera, que gentilmente se lo cería. Pero es que últimamente son los vestidores los que aportan el material en la mayoría de los casos. Digamos que falta gusto en ese sentido, que de cualquier manera... Es que no gastamos una millonada, valga la exageración, en una banda de música, que es muy necesario, pero que es una cosa efímera que pasa, y no le damos importancia a cosas que son permanentes y que no son tan efímeras como es enriquecer el patrimonio de la imagen. Que además es que es necesario, que es que no está igual una imagen vestida con un encaje de plástico sintético que con un encaje de Bruselas. Vemos, por ejemplo, ese magnífico manto de la Virgen de los Dolores, con ese tramo de la cabeza de la Virgen, con los bordados tan característicos de ella y tan bonitos. Pasó ya la época, gracias a Dios, que mantos así... No sé si este era el caso, porque como ya te digo... Este era el caso. Que se cubrían después con toca de plástico de... Bueno, no, en el caso este no era de plástico, era una toca fantástica, pero que ciertamente tapaba, era bordado sobre bordado. Claro, eso es... Como dice la reina de España, en una ocasión, cuando le regalaron las flores de la boda de la infanta y pusieron el altar mayor de la Catedral de Sevilla lleno de flores de arriba abajo, ella las mandó quitar y le dijeron que era una donación y dijo, sí, pero no se puede tapar el oro con la plata. Y es una cosa así. Y Duque, mejor dicho, además. Sí, pero es lo que pasaba en los pasos aquí. Claro, ella tiene una... Su majestad la reina tiene una formación, una tradición, además, de valores espirituales. En fin, era ortodoxa, lógicamente. Pero precisamente hoy he estado hablando con un sacerdote ortodoxo rumano que está en la parroquia de la Granja, en la Capilla de San Enrique, porque la comunidad parroquial rumana está ortodoxa, no es la católica, es ortodoxa. Pero, sin embargo, han pedido ayuda a la Iglesia Católica y tienen... En la Capilla de San Enrique tienen su culto los domingos. Y he estado hablando con el párroco y la verdad es que ha sido una delicia. Él estaba viendo en el interior de la Iglesia de la Granja la salida del Señor del Soberano Poder. Y hemos pasado un rato muy ameno. Me ha presentado a su señora. Los sacerdotes ortodoxos se casan. Y bueno, ha sido una cosa muy simpática porque ya... Un día muy ecuménico. Sí, sí, la verdad es que sí. El poder decir... Bueno, pero estaba encantado con todo esto. Y en el fondo yo decía, mira, nosotros, porque se llama Elía, y les quiero mandar un saludo desde aquí. Elía, nosotros en el fondo es que somos muy orientales. Sí, sí, a mi pueblo le pasa. Cuando viene a España, dice, esto es algo muy oriental. No tiene nada que ver con el resto de Europa. Digo, sí, porque esa es nuestra idiosincrasia, ¿no? Y él, esa riqueza, este barroquismo, digo... Lo que pasa es que lo mismo que la ortodoxia ha sacralizado el estilo bizantino, nosotros hemos sacralizado el barroco. Es verdad, es verdad. Mira la disposición de la cera, de la que hacía referencia antes, y la vestimenta de la imagen, que es más preciosa. Y las tonalidades de las flores, ¿verdad? Una cosa tan armónica, ¿verdad? Se ve una cosa muy armónica, muy bonita.